El botón de pánico o alarma ubicado en la calle José Lino López y Sucre de la avenida Malecón del Cantón San Borondón es una alternativa de seguridad que brinda la Policía Nacional del Ecuador en caso de presentarse una emergencia por robo o asalto en locales comerciales. Sí estaban actuando, estaban trabajando bien, no sé qué está pasando ahorita, pero gracias. La puesta, Carlos, sin embargo, no hay respuesta todavía. Una emergencia, imagínese. No aparece, la policía brilla por la ausencia, le digo. La policía solamente cuando hay, cuando ya matan a una persona, le quitan la vida, aparecen a las dos, tres horas. Los usuarios que utilicen este sistema de seguridad comentan que se han registrado sucesos y esta no es atendida de manera inmediata. Sí, incluso hace días hubieron unos muertos aquí en El Gallo, a la orilla del río, y ellos aparecieron como a la hora. La propuesta de incrementar el uso de este tipo de dispositivo es que los ciudadanos sanborondeños cuenten con mayor seguridad, sobre todo quienes son víctimas del auge delictivo, opina uno de los vendedores asentados en esta zona comercial. Ellos no dan continuamente, hay poca policía aquí en el cantón. Necesita que el gobierno envíe más policía a este cantón. Ya parece que el alcalde, nuestro alcalde pidió, pero no sé qué está pasando con el gobierno, que no le envían las autoridades. Moradores comentan que este tipo de herramienta para la ciudadanía es aplaudida, pero la poca presencia de los uniformados minimizarían esta aplicación de llamado emergente. Como es de conocimiento suyo, tocamos la alarma hace media hora, sin embargo, la emergencia no ha sido respondida por parte de las unidades de seguridad del cantón San Borondón. Al momento de presionarla, es decir, debería aparecer, pero sin embargo, no ha sido correspondido. Es lo que señalan los moradores de aquí, de este sector importante, de este cantón de la provincia del Guayas. Con imágenes de Víctor Navarrete, informó para Canal 9 Noticias, Gabriel Cabrera.